Luz Verde es la que se ve en esta obra vial de más de 3 mil millones de pesos y que corresponde al tramo 3 del Proyecto Nacional Gran Vía Yuma. Fernando Andrade, de la Secretaría Municipal de Infraestructura, especificó avances de este proyecto pese a los tropiezos que ha tenido a lo largo de cinco años de ejecución. Está conectado desde el puente Barranca Bermeja Yondó, ese va a pegar hacia la vía Bucaramanga, es un proyecto grande, lo está manejando la Agencia Nacional de Infraestructura, pero hubo una colaboración por parte tanto del municipio como de la gobernación y la nación. Las obras del intercambiador vial que conducen al corregimiento del Llanito y que conectará con el puente Guillermo Gaviria Correa están a punto de culminar. Contento sobre todo porque este proyecto está muy atrasado, que ustedes conocen, esa licitación la estaba haciendo la firma Obre de Ed, le crearon caducidad, ya se adjudicó el nuevo contrato a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, pero muy contento en el sentido de que están avanzando a un buen ritmo, ya están haciendo las orejas en el sector del Llanito. Cabe destacar que estas obras hace varios meses fueron abandonadas por una firma mexicana y hoy augura un avance satisfactorio para las mismas que permitirán el desarrollo socioeconómico de este municipio intermedio del país. La idea es que mientras más rápido lo hagan, podemos nosotros desviar el tráfico pesado, ese tráfico que está llegando por los lados de la vía fertilizante, desviando ya ese tráfico, esa vía ya deja primero esa congestión que tiene y segundo ya podemos trabajarla bajo unos parámetros técnicos más acorde al presupuesto que tiene el municipio de Barranca Bermeja. Según Andrade, la vía desembotellará todo el tráfico pesado del nororiente de la ciudad.